Don Miguel fue el primero en llegar hasta mí, detrás y de su hermano, Dutrillo. Eran los dos muy jóvenes y a mí me parecieron, en ese momento, ángeles del creyente. Si le das dos golpes, anda con el ritmo de tus pies. Entre las ondas de tu falda, dos peces flotan entre ti. Era el alcalde de Córdoba, un muy gentil caballero. Era creyente de Allah, musulmán de pensamiento. Tenía una hija tan bella, cual las estrellas del cielo. Un viejo romance te quiero cantar, susurro de garzas allá en el cañón, que viene de lejos y lejos se va. Toma un camino y lo vuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!